hola hola can you hear me me escuchan one two three one two three sorry se me cayó el internet pero aquí estamos otra vez here we are cuando se vaya el internet no me esperan no se vaya a ir de la clase ok now let's continue let's continue let me see aquí estamos ok then i have some information here look oraciones bueno esto ya lo vimos verdad i live in santa ana i is the subject the verb is live and the complement is santa ana right she lives in san miguel y estas reglas que ya las vimos verdad le agregamos la s al verbo cuando es tercera persona si termina en i le cambiamos esa i to i y la tercera es cuando el verbo termina en una de estas letras le vamos a agregar es verdad y también la forma irregular y el verbo to be que es is verdad esta regla ya las discutimos se acuerdan de esas reglas a manera de repaso verdad ok continue ok now let's go to the practice question number one where do you live what language do you speak where do you work what do you do every day esas preguntas las vamos a hacer ok primero vamos a empezar con alicia ok alicia alicia ok question number one raúl no wait listen 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 only listen where does alicia live ah raúl hoy si conteste se le corto teacher ok one 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 two hoy si no vamos a tener que hablar con los de la compañía aquel día me estaba fallando verdad pero hoy si definitivamente me sacaron no pero no me vayan a escapar ahí quédense en el salón de clase virtual verdad ok así como cuando el profesor sale del salón verdad todos los alumnos empiezan a hacer relajo ok please again raúl where does alicia live si she no she lives she lives she lives in she lives in madrid excellent what language does alicia speak what language does alicia speak alicia speaks spanish speaks spanish very good where where does alicia work where does alicia work she works she works works in buffalo wings excellent and what does she do every day she sings spanish song excellent now you made the question to carl ahora hágame la misma pregunta sobre alicia a carlita come on las cuatro preguntas pero en lugar de decir do me va a decir das es lo mismo es lo mismo pero aquí vamos a hablar de alicia específicamente ok come on sería como en tercera persona sí where does alicia where does alicia live alicia lives in madrid ok what what language does does speak does she does she does she speak alicia speak spanish speaks very good continue raúl where where does work she where does she where where she work where does she where does primero va al auxiliar después va al sujeto y después el verbo where where does she where does she work ok alicia works in buffalo wings does you no what does what does she what does she every day no what does she do what does she do what does she do every day she sings she sings a spanish song very good now carla you made the question about kenji to tatiana question number one okay where does she where does kenji kenji okay where does kenji live tatiana kenji kenji excellent kenji lives in tokyo okay tatiana question number two question number two about kenji to noe tatiana to noe what language what language do you speak that no that's that's kenji what does no language what language es que como es que aquí no está tercera persona por eso es que los confunde van a disculpar pero si quieren se los cambio para que no no nos confundamos ok lo que pasa que al final si voy a usar si voy a usar das aquí puede ser si o hi verdad y estás si vamos a preguntar verdad verdad es que está bien difícil este ejercicio yo lo sé pero aquí si ya lo aprendemos ya le hicimos what what does no 2 ok ok ahí estamos ahora sí permítame lo voy a ubicar aquí ok aquí estamos verdad ok no tatiana to noe please ok ah pero es perdón aquí es y y porque es que hay un varón verdad ok sigamos ok what language does he does does she no no solo speak le faltó Tatiana solo what language does he speak what language does he speak he speaks Japanese ok now noe to Ariel please where does he work he work a bank in a bank very good now Ariel to Walter please ok where does what does that that what what does he do every day Walter he he otra vez no está fallando el micrófono Walter muévame muévamele ahí la piz every day watch Japanese programs excellent he watches he watches he watches Japanese programs very good vamos al siguiente Nicole now Walter question 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 one please where where is do where does she live she live again Walter where does she live where does she live Irving she live is a Paris in Paris very good okay Irving you made the question to doing okay what language what language does she speak what language does Nicole does Nicole does Nicole speak uh-huh doing she French she speaks she speaks French good now doing to Estela where does she work she works where um okay she works in a factory good and Estela you made the question to Fatima okay um what does she does every day she do she do what does she do every day Fatima she she eats come on Fatima she eats que es lo que hace Nicole todos los días Fatima nos escucha Fatima okay okay entonces nos va a escuchar ah yes Fatima yes she in French food very good food comida francesa verdad yes aquí le decimos comida francesa y allá en Francia como le dirán solo comida verdad igual que la comida china verdad china si como le dicen en china la comida china solo comida nosotros llamamos comida china yes okay Fatima you made the question to maria right maria solo que aquí en lugar de decir das vamos a decir do they do they si porque son dos erica y mónica verdad llegamos la primera pregunta fatima where do they live live yes excellent where do they live ajá maria they live in berlín they live in berlín pero no hay en un solután sino que en alemania they live in berlín saludos ahí al barcelonista ariel lo felicito dígale por ser del mejor equipo perdón perdón disculpen si hiero sensibilidades por ahí ok now maria vamos a ver a quien le va a preguntar maria vamos a ver a walter nuevamente ok walter so maria make the question what language what language what language do they speak say no they they walter como son dos me va a decir walter como son dos me va a decir they 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 are speak german they speak german excel they speak german ok continue please walter hágame la pregunta doing where where do they work where do where do they work they work they work they work recuerde que estamos hablando de dos doing ah boy they work in office in an office in an office ok now let's make the last question to estela please doing to estela what 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 do you do they do they what do they o si quiere doing doing si quiere úsame los nombres de ellos erica y monica ok puede decirlo what do what do erica and monica do you every day do every day ajá estela they 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 do they read they read ah they read german newspaper ok clink claps to you este ejercicio es de lo bueno verdad aquí es donde se demuestra si vamos a aprender o no vamos a aprender pero por lo visto lo pasamos clink prueba superada right ok ahora vamos a trabajar en grupo uh nos va a quedar poquito tiempo pero solo es un ejercicio y todavía nos falta el libro bueno este vamos a hacer este ejercicio en grupos ok tómenmele una foto o si no se van al al grupo de whatsapp ready ya le tomamos la foto yes ok good ya está el screenshot captura de pantalla verdad bye ok ahora nos vamos a los grupos por favor vamos a hacer tres grupos group number one carla maría estela de la league en tatiana group number two group number two ariel fátima noe en walter group number three híjole aquí solo tiene tres si va ok estamos bien en el último grupo los pesados dubin romero irvin en raúl ahí está la mera mata verdad ahí lo van a hacer más rápido ahí nos esperan a los demás grupos porque ustedes van a terminar bien rápido ok let's do it please so on and so en van agrega o y en or en o i en on y Gracias. 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 Yorvable. You're closing... What should we do Friday evening? One. What should we do? Yes. How many ounces and ounces do you have? La número dos. How many ounces and ounces do you have? después le dice I have 3 oz and 2 oz la tercera me confunde un poco pero pienso que es when do you work when no when do you homework when do you si debería de ser when do you when do you homework when do you when do you porque después le dice me my homework after 30 ok sorry solo le falta el verbo le falta ahí el verbo no me mencionan el verbo cual es el verbo where do you where that no no where do where do where do where do you live no no para hacer para la tarea no sé este libro que verbo utilizamos para hacer la tarea do do very good where where do you do where do you do where do you do your homework your homework muy bien los dejo entonces compartan ahí la foto en el en el en el grupo de whatsapp ¿verdad? ok my inloads my inloads where entonces sería where where do inloads live o no sé ajá así pienso inloads live inloads live creo que la otra vez what what does she go no 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 sería what do nina porque le pregunta nina mi hermanasta ella corre ella va a correr no what does nina at the park what does nina do at the park ajá what does nina sería do al final también ajá porque como le pregunta que ella va a hacer que va a hacer ella al parque en la mañana ah what does do at the park every morning sí 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 nina stepc so she goes running ah esta es igual que la la de la anterior la la del ejemplo que él dio en la 6 la de que hace ahí sería who do you do ahí creo que everyday o como era cuando le dijo que estaba cantando ella todo el día pero who es quien quien ok excuse me for the interruption en la número 6 no vamos a usar el auxiliar porque who es un sujeto no es un objeto cuando es whom aquí entonces usamos el auxiliar pero en este caso como es sujeto solo vamos a poner el verbo y en tercera persona who sings everyday right ah pero perdón ¿cuál sería el verbo who calls who calls everyday who who calls to Stacy perdón no pues yo me he confundido le estoy dando mala instrucción es que aquí estamos hablando de Stacy perdón si who does Stacy ah pues si perdón entonces who es objeto no es sujeto perdón who no es objeto perdón no es sujeto es objeto porque aquí sería who does Stacy who does Stacy call call who does Stacy call perdón que ya a la hora ya estamos viendo ahí doble sí entonces who sería un objeto porque el sujeto ahí sería Stacy entonces sí usamos auxiliar cuando el who es objeto sí usamos auxiliar ok ok good entonces lo dejo me voy a la sala tres solo le falta una una nada más ¿verdad? sí ok tendría que ser como que todas las mañanas ajá como que haces what does no what what do you qué haces en el parque en la mañana algo así algo así tendría que ser todas las mañanas interruption perdón por la interrupción aquí está hablando de la hermana la hermanastra de Nina entonces la hermanastra de Nina es una ella por lo tanto vamos a usar das what does ajá what does ok what's en las cinco en las cinco están ¿verdad? sí sí what does Nina's step sister what does mean step sister at the park what does mean step sister ahí falta el verbo ¿cuál sería el verbo? running go go no 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 dice eh a dónde va dice ¿qué hace? running sería ajá pero la pregunta ¿cómo sería? what does mean Nina's step sister ¿cuál sería el verbo? want do o go go do do correct what what does Nina's sister do ¿qué es lo que hace en el parque todas las mañanas ¿qué es lo que va a hacer ahí? ah va a correr ¿verdad? en la seis sería Q Q Q Q X vaya la seis está bien difícil perdón que me perdón que me meta ¿verdad? what does pero debemos determinar si el Q es un sujeto o es un objeto aquí habla de Stacy entonces hay una tercera persona una segunda persona entonces esa segunda persona es el sujeto es el sujeto ¿ok? entonces cuando hay otro sujeto el Q es un objeto ¿ok? entonces sí vamos a usar auxiliar sí se usa auxiliar cuando el Q es el que recibe la acción el que está haciendo la acción ahí es Stacy ¿verdad? vaya veamos cómo va la pregunta who who does ajá who does Stacy Stacy running every day no 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 running está de arriba estamos hablando en las seis who does Stacy every day no no ¿qué es lo que hace todos los días Stacy? ¿qué acción? call 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 that's Stacy call a quien le habla Stacy todos los días sería ¿verdad? that's Stacy call every day very good yes bueno en las siete se responde ¿verdad? teacher ahí ¿verdad? también ¿o no? no 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 quiero que le respondan a mí me interesa la pregunta how often pero quizás aquí me faltó la respuesta how often do you ajá pero si quieren dejamos las siete porque no le falta una respuesta así que nos vamos a ir a la sala principal porque ya casi se nos acaba el tiempo sí ok la respuesta no 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 Gracias. Gracias. Es que yo no había encendido el micrófono, Fatima. I'm sorry. Por eso era. I'm sorry. Ok. Antes de terminar la clase, les voy a robar unos tres minutos más. Disculpen, ¿verdad? Pero quiero terminar esta parte. Está un poco larga porque la estructura está un poco difícil, pero si ustedes dominan esta parte, los demás, el futuro, el pasado, el presente continuo, ya no les va a costar porque ustedes ya van a tener la mente que es afirmativo, negativo y los dos tipos de preguntas, ¿verdad? Si ya dominan eso, ya van a ir corriendo en los otros temas, ¿verdad? Así que voy a dedicar tiempo. Entonces, solo quiero avisarles de que ya esta semana todavía hay algunas actividades, casi es que estamos al 95%, pero estaba revisando hoy todavía algunas pequeñas actividades, ¿verdad? Obviamente cada, perdón, cada quien sabe cómo lleva la plataforma, pero recuérdense que la base de todo, sí, las clases son importantísimas, obvio, ¿verdad? Pero la base de todo es la plataforma. Así es que, por favor, terminemos los ejercicios. Hoy, este, no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero mañana, este, si hay que completar la tarea uno de la sección tres. Hoy comenzamos con la sección tres. Teacher, ¿y cómo salimos en los exámenes? Pues bien, bien. Yo solo vi buenas notas. Obviamente no puedo decirlo, ¿verdad? Por no dañar susceptibilidad, ¿verdad? Doing, no sé, no pasa nada, pero salió bien, doing. Este, sí, creo que vamos bien. Falta el examen final también, ¿verdad? Que es la otra semana. Pero igual son fáciles, son los mismos ejercicios que hemos estado haciendo prácticamente, ¿verdad? Yo creo que lo han contestado. Usted está bien, Carlita. Excuse me. Ok. Estamos súper bien. Yes. Ok. Pero sí, por favor, como grupo, ¿verdad? Este, hay algunos que a veces no pueden conectarse. Yo sé que, miren, ahora yo tuve problema con internet, ¿verdad? Pero sí, a veces, si lo saca ahí el internet, vuelvan a intentar, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es de aprovechar. Ya estamos en la segunda semana, ya pasamos de la mitad, se podría decir. Así que hay que aprovechar. ¿Ok? Entonces, para mañana vamos a dejar el libro y lo de la plataforma, ¿les parece? Y revisamos las respuestas de acá y ahí terminamos, ¿ok? Ok. Ok. Let's do it. Teacher, una pregunta. Yes, tell me. Salí, tell me. El curso llega hasta el 23 de febrero, ¿verdad? 23 de febrero, déjeme ver. No. Antes. Llega hasta el 3, 12 de febrero. No, perdón, hoy estamos 8. No, no, pues llega hasta el 19. Ah, ok. ¿Qué fecha me propuse? La siguiente semana termina. Sí, es que son cuatro semanas, ¿verdad? Ah, ok. Sí, son cuatro semanas. Está bien. Gracias. Bueno, ya. Sí, sí, díganme. Ya tienen que, que ya tienen que mandar el formulario para el siguiente. El 10 es la fecha límite. Tienen hasta el miércoles. Vayan a presionar ahí los de recursos humanos, ¿verdad? Para el 10, la última fecha para mandar los papeles. Para el otro nivel, ¿verdad? Así es que, por favor, como dicen, pongámonos las pilas ahí, ¿verdad? No voy a estar yo con ustedes, va a estar otro teacher, pero igual, o sea, hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Con todos los teachers. Ok, good. Pero, ¿cómo se dice en inglés? What? Ponernos las pilas. Get ready. Get ready. Put the batteries on. Put the batteries on, right? Get ready. Ok, now, number one, please. Group number one. Number one. Please. Ajá. Number one. Group number one. Do your cousin wash on? Wait, 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 wait. Listen, listen. Your cousin. Cousin. Wait, you have to think in what is your cousin. ¿Qué es your cousin? ¿Es plural? ¿Es singular? ¿Qué es your cousin? Singular. Only one. Entonces, vamos a usar das o do. Do. Das. Das. Porque your cousin puede ser o un he o un she, una prima o un pe. Oh, yes. Bueno, ¿cómo va la pregunta? María, me está hablando. Yes. María, what does? What does your cousin wash on TV on Friday evening? Good. Group number two. Ah, he watches soccer, right? He watches soccer. Number two, please. Group number two. Ups, ya nos pasamos cinco minutos. Van a disculpar que los voy a mandar a la cama más tardecito. Dos minutitos. Vamos. Group number two. Group number two, please. ¿Algún chico del grupo número dos? Who is the group number two? I don't remember, but... No. Sorry. Okay, entonces vamos a preguntar individual. Vamos a ver. Irvin, please. Number two. How many aunts and uncles? How many aunts and uncles have? Do, 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 do you have, do you have, do you have, do you have, how many aunts and uncles do you have? Do you have, do you have. Hagamos las correcciones, por favor, ahí en las notas. Do you have. I have three aunts and two uncles, right? Okay, Noe, please, number three. When do you do your homework? When do you do your homework? Me, I do my homework after dinner. Okay, number four, please, Carlita. Perdón, que la ramos en curva ahí, ¿verdad, Carlita? Number four. Number four. Where do you leave your parents? No, no, no. Where do you're in love? Familiares, políticos. Sí, sí. Where do you, where do you live? No, no, where do, wait. Where do you're in love? Ah, where do you're in love? Falta el verbo? Where do you're in love? Live. Live, 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 right? Where do you're in love live? Live. They live down the street, right? Number five, please. Number five. Who's number five? Maria, please. What? Five. Number five, please. What does Nina go at the park every morning? Listen, Nina's step-seater. Estamos hablando de la hermanastra de Nina. Nina's step-seater, ¿ok? So, what does, María? What does? What does step-seater? Nina's step-seater. What does Nina's step-seater? La hermanastra de Nina. What does Nina's step-seater? Go at the park? Go no. Go. Do. 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 ¿Qué es lo que hace la hermana? La hermana. What does? En el parque todas las mañanas. Nina's step-seater. Do at the park every morning. What does Nina's step-seater do at the park every morning? Do at the park every morning. Sí, qué es lo que hace la hermana, hermanastra de Nina en el parque todas las mañanas. Y para terminar, right? Tatiana, please. Number six. Come on, Tatiana, y nos vamos a dormir ya. Ok. Who? Who does? Stacy calls everything. Uh-huh. Very good. Come on. Excellent. Y la siete, yo corté mal el ejercicio, así que así lo vamos a dejar porque no se ve la respuesta. Sorry. Ok, class. Have a good night. Esta clase fue bastante activa, ¿verdad? Bien. Un poco pesadita, pero espero que hayan entendido. Mañana hacemos un repaso y vamos a hacer más ejercicio porque casi que toda esta semana es solo sobre este tema. Any question? Any question? No? Ok. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.